...Oscar Aguad para que nos dé más detalles sobre este lanzamiento. Ministro, gracias por atendernos. Buenos días para usted. Hola, ¿cómo le va? Buen día a todos Entre Ríos. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, cuéntenos un poco más. El presidente Macri fue quien encabezó justamente el lanzamiento de este Plan Federal de Internet, así se denomina. Cuéntenos un poco algunos detalles y, bueno, cómo va a beneficiar puntualmente a todo el país, pero en lo que se refiere a Entre Ríos. Bueno, el presidente Macri, cuando abrió las sesiones ordinarias del Congreso este año, anunció que pretendía en cuatro años de su gestión conectar a todos los argentinos a Internet. Hoy Internet es un derecho humano fundamental, tan importante como el derecho a la salud o el derecho a la educación. El mundo que viene es el mundo que pasa por Internet y es fundamental que todo el país, para lograr este anhelo de pobreza cero e integrar a los argentinos, esté conectado a banda ancha, que es por donde circula Internet de gran velocidad. La Argentina tiene una carencia muy importante, casi el 50% de la población no tiene acceso a la banda ancha de Internet. Y nos hemos propuesto terminar con esta asimetría de un país federal que no está integrado y que no está unido. Bueno, el primer paso lo hemos dado hace dos días en la ciudad de Azcuénaga, en la localidad, en la provincia de Buenos Aires, donde el presidente anunció que en los próximos dos años se van a conectar 1.200 ciudades pequeñas y medianas del interior de todo el país. Se van a conectar a banda ancha donde circula Internet de gran velocidad. Ese es un gran esfuerzo donde se van a invertir 4.300 millones de pesos para que por medio de fibra óptica, que es de la mejor calidad, todos los pueblos, en este caso medianos y pequeños, que hoy o no tienen Internet o tienen un muy mal acceso a Internet y a un alto costo puedan acceder a un Internet de alta calidad y a un costo mucho más reducido. Nosotros seguramente vamos a estar poniendo Internet en los pueblos a más o menos 20 dólares el mega a mayorista. En este momento hay algunos de esos pueblos que van a conectarse que están pagando hasta 250 dólares el mega. Es decir que es un adelanto extraordinario y un gran esfuerzo al que se comprometió el presidente y ya empezamos a cumplir. Ministro, ¿se va a utilizar la red de datos de ARSAT? Claro, la ARSAT tiene una red troncal de fibra óptica de 32.000 kilómetros. Bueno, esa red troncal que hay que iluminarla, tiene un gran costo iluminar la red troncal. Además hay que hacer las bajadas a los pueblos del interior. La red troncal es como una autopista y ahora lo que es una autopista que atraviesa toda la Argentina, pero ahora lo que hay que hacer es bajar con rutas accesorias, por llamarlo de una manera, a cada una de las provincias y a cada una de las localidades del interior de las provincias. Ese es el trabajo que hemos iniciado. No se va a cambiar el vecino, el televidente, no va a cambiar el prestador de Internet, sino que va a recibir una Internet a mayor velocidad y menor costo. ¿Es básicamente esto? Así es, así es. Va a recibir un Internet de altísima calidad, la que va por fibra óptica es de altísima calidad, a mucha velocidad. Es decir, aspiramos a que cuando terminemos el gobierno la Internet en la Argentina esté en 12 megas de velocidad. Hoy la velocidad de la Argentina promedio es de 3 megas y en casi todo el interior, en los pueblos más chicos, es un mega de velocidad. Eso no es banda ancha hoy y además eso es de pésima calidad, se corta, no es buen servicio y para igualar a los argentinos necesitemos que todos estén en condiciones de recibir esta herramienta para su propio progreso, para el progreso de la región. Usted imagínese que la nueva tecnología lo que hace es una revolución que permite con menor esfuerzo producir más bienes, en menor tiempo, a menor costo y con un gran ahorro de energía. Esta revolución tiene que estar en manos de todos los sectores productivos de Argentina, pero además en manos de todos los argentinos. Este es el desafío que se ha trazado el presidente. ¿Se va a seguir trabajando con escuelas y con instituciones así en particular? Bueno, concomitantemente con este plan el Ministerio de Modernización, que está trabajando conjuntamente con nosotros y el de Educación también, tienen un plan de llevar conectividad gratis a todas las escuelas argentinas, a todas las instituciones públicas, es decir, los municipios y además a los hospitales. Los pueblos del interior tienen, las municipalidades, los centros de salud y las escuelas tienen que estar todas conectadas a Internet en cuatro años. ¿Ese es el plazo que se ha establecido el gobierno? Este es el plazo que nos hemos establecido. Es una meta muy difícil de cumplir, pero bueno, el presidente, que es un gran ejecutor, está encima de este plan y nosotros lo estamos llevando adelante. Así que contamos con el respaldo del presidente en todo sentido y además en la inversión económica que hay que hacer. Ministro, y en cuanto a la provincia de Entre Ríos puntualmente, ¿cómo se encuentra hoy la situación de Internet? Y bueno, ¿qué tiempo podría demandar justamente esta mejora en la calidad y en las prestaciones para todas las localidades? Bueno, yo no tengo exactamente el mapa de Entre Ríos de lo que van a ser las conexiones de estos 1.200 pueblos, pero la provincia de Entre Ríos también forma parte de este plan. La provincia de Entre Ríos es como la media de todas las provincias argentinas. Hay un promedio de una velocidad de 3 mega en las capitales, en Paraná y en las dos, tres ciudades más importantes, pero el resto está muy mal en lo que es el acceso a Internet. Esto lo hemos hablado con el Intendente Barisco, que sabe exactamente lo que estamos haciendo. Bueno, y por suerte todos están comprendiendo la importancia de Internet, porque el problema más grave que tenemos es que hay gente que no sabe qué es Internet, no sabe para qué sirve Internet. Y bueno, ese es un trabajo que tiene que ver con la digitalización del país y terminar con la pobreza digital que tiene la Argentina. Ministro, le agradecemos muchísimo su contacto y por habernos atendido. Por supuesto que vamos a ir siguiendo de cerca las novedades que vayan surgiendo respecto del tema. Gracias por su atención. Gracias, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones a nivel nacional, desde Buenos Aires, justamente dando detalles de este plan que anunciaba el presidente Macri en estos últimos días y cómo va a tener sus repercusiones también aquí en la provincia.